No, yo no voy a cambiar nada. Tú sabes cómo es aquí. Yo siempre digo lo mismo, porque este club es así, tú dependes de los resultados, nada más. Yo quiero muchísimo a este club, yo de todas formas lo tengo en mi corazón, estoy casi 17 años que estoy aquí, pero sé exactamente dónde estoy. Y yo sé que como tú no rindes, te vas a tu casa y ya está, nada más. Y es así, y yo la realidad la tengo en mi cabeza, pero no me impide a seguir trabajando bien, a soñar y a intentar hacer todo lo que he hecho en mi carrera, de todas formas, ganar, intentar ganar todo lo que tengamos de frente. No es que no me interese, es que el problema es que lo que estoy haciendo es, intento hacer lo mejor posible, yo sé que entiendo de fútbol y para mí es lo más importante. Yo creo que estoy en un sitio donde el presidente, donde el Real Madrid me ha dado la posibilidad de entrenar a este gran club y todos los días vengo con ilusión, con una ilusión tremenda de mejorar y nada más. El resto que la gente puede opinar para decir si es bueno lo que estoy haciendo o mal cuando hacemos un partido mal y esto no lo va a cambiar. Y entonces hablar de eso no va a servir para nada. Lo que sí me interesa es lo que estoy haciendo todos los días, intentar progresar y eso es la ilusión que tengo, sobre todo de estar en este club que para mí es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida profesional. No estoy preocupado para nada, pero como tú decías, nosotros no hemos ganado nada. Podemos ganar, podemos ganar dos, podemos ganar uno, no podemos ganar, podemos ganar nada. Entonces la única cosa que yo sé y que los jugadores saben es que todo lo que estamos haciendo hay que seguir, hay que seguir haciéndolo todos los días, todos los días hasta el último minuto del último partido. Yo he visto muchas pancartas en todos los estadios y esto hace parte del mundo del fútbol, de los aficionados y bueno, digo que siempre van a pasar las pancartas y a veces cuando tú estás en contra es bueno, estás jodido, pero yo creo que, perdón compadre, perdón porque este es malo, ¿no? Acabas tú de decir lo que él está haciendo, entonces el mérito es solo suyo y yo creo que si como ha ganado mucho el balón de oro, yo creo que está cerca del próximo, sí, sí. Nosotros empezamos de una manera y podemos acabar contra y siempre va a ser así. Yo no sé si tú quieres que diga que con la BBC tenemos menos equilíbrio o un problema, yo no creo que no, al contrario, son jugadores de Tai Mundial que son muy buenos y pero lo cierto es lo que dice Tony o que te puede decir Tony es que nosotros podemos empezar de una manera y terminar con más equilíbrio cuando el partido lo necesita. Pero cada uno puede opinar pero yo estoy contento con la BBC y con todos y cuando cambiamos de dibujo también. Tú puedes pensar y hay otro que puede pensar que a veces los que juegan menos cuando entran lo hacen mejor pero lo hacen todos bien y la BBC lo hace también muy bien porque los partidos que jugamos con los tres arriba tú me puedes decir o me puedes sacar un partido donde no estuvimos bien, hay pocos partidos. Por eso que luego es verdad que para ser los equipos, sí, es complicado porque todos son muy buenos y todo lo hacen fenomenal. El Cristiano el respeto lo tiene de todos, de todas las afinaciones de Madrid, primero, del club que es lo más importante, del entrenador clarísimo y de sus compañeros que es lo más importante y ya está, el resto tú a Cristiano o lo quieres mucho o no, no hay una vida de media, entonces él lo sabe. Hablo mucho con Cristiano y yo creo que él sabe, él se conoce muy bien, él sabe que hasta ahora ha tenido todos los años, no sé, no sé, como 50, 60, 70 partidos cada año y bueno, la acumulación de todos los años llega un momento donde él sabe que de vez en cuando tiene que descansar, tiene que, yo como te decía, no sé si era la semana pasada, yo no soy el entrenador que ha sentado a Cristiano porque no es, no quiero ser el entrenador que ha sentado a Cristiano, no es así, las cosas no es así, es una, yo hablo mucho con él, con todos los jugadores de la misma manera y yo sé que a veces los jugadores tienen que descansar, Pepe está muy bien y yo creo que la semana, la próxima semana va a estar con nosotros, pero totalmente, yo creo que bueno, mañana no va a estar y luego lo de Rafa es que se ha resentido de algo, no es nada, no es mucho, pero como siempre, no queremos arriesgar con uno que tiene una molestia y ya está. Que Álvaro es un jugador de Madrid, es un jugador de Real Madrid y él está muy bien aquí, está muy comprometido, muy metido en este club, que es su club de su vida. Entonces, bueno, te he contestado. Es más difícil porque es un equipo, como tú decías, que no va a jugar nada más, pero lo que va a jugar es jugar el partido contra el Real Madrid y ellos son jugadores de calidad, de todas formas, porque podemos decir que la temporada ha sido mal para ellos en el sentido que van a bajar, pero es un equipo que han demostrado que tenía que estar todo el año en primera, entonces el partido lo van a hacer. Bueno, vamos a intentar hacerlo de la misma manera, yo creo que, como tú decías, faltan pocos partidos y sabemos que son tres puntos importantísimos para nosotros y vamos a intentar jugar de la mejor manera y darlo todo en campo, como siempre.